Esta clase como la anterior se focaliza en la parte alta de tu espalda y en las cervicales. Siéntate cómodamente en una silla, en el borde de la silla, deja las piernas ligeramente apartadas entre sí y sujeta con tu mano izquierda la mano derecha. Lleva entonces las manos por detrás de tu cabeza y suavemente tira con tu mano izquierda de la mano derecha y desliza tu antebrazo izquierdo contra tu cabeza. Repite esto algunas veces, como te digo siempre, de una manera suave, focalízate en hacer un movimiento que sea agradable, confortable, ligero. No fuerces. Observa el movimiento que está ocurriendo en tu lado izquierdo. Observa también el movimiento en tu lado derecho y cómo respiras. Y tómate un pequeño descanso. Piensa de 1 al 10 cuán difícil ha sido este movimiento para ti. Vuelve a lo mismo. Repite el mismo movimiento. Siempre sin forzar, pero esta vez dirige tu mirada buscando las manos. Es decir, estás tirando con tu mano izquierda del brazo derecho y tratas de buscar con tu mirada las manos que salen por tu lado izquierdo. Ve, suavemente, no es que tengas que ir realmente de dirigir tu nariz en dirección a las manos. Ve con tu mirada y por supuesto la cabeza va a girar un poco. Pero trata de que eso sea sin forzar y muy fluido. En Feldenkrais buscamos aprender sin esfuerzo. Feldenkrais entiende que si haces esfuerzo, tu cerebro se resiste a aprender algo nuevo. Tómate un descanso. Un breve descanso. Solo para bajar los brazos y tener una pequeña noción de cómo te sientes. Si algo ha cambiado, en tu sensación de estar sentado o sentado. Y vuelve a lo mismo. Toma otra vez tu mano derecha con tu mano izquierda. Lleva las manos por detrás de tu cabeza. Tira de tu mano derecha del antebrazo. Y ahora, fíjalo ahí, en contacto con tu cabeza. Y empieza a hacer círculos con el codo derecho. En una dirección. Observa si participa alguna otra parte de tu cuerpo. Por supuesto que son círculos muy pequeñitos. ¿Sí? Y luego en la dirección opuesta. Y deja que tu cuerpo participe en el movimiento. A lo mejor sientes que las costillas se mueven de una manera bastante particular. Que cambia el peso entre un isquión y otro. Déjalo. Observa otra vez. ¿Cuál es tu sensación después de dejar el ejercicio? ¿Cómo respiras? ¿Cuál es la sensación del hombro derecho, del hombro izquierdo? Y vuelve otra vez. Pero esta vez, mira. Toma tu mano derecha con la mano izquierda. Llévalas detrás de la cabeza. Y ahora, dejando las manos ahí, redondea la espalda. Y luego, comienza a tirar de tu brazo derecho, mientras vas poniéndote erguida o erguido. Así que, cuando llevas los brazos al centro, las manos, perdón, al centro de tu cabeza, redondeas la espalda. Cuando tiras de tu brazo derecho, te enderezas. Prueba esto varias veces. Mira el movimiento que está sucediendo en el centro de tu espalda. Cómo ese lugar se redondea una vez y se arquea otra vez. Trata de que tu cuello esté flojo. De no forzar el movimiento. Respira. No te olvides de respirar. Procura que tus dientes no estén apretados. Y luego déjalo. Tómate un descanso muy breve. Respira. Y ahora, prueba otra vez el movimiento que hiciste al comienzo de la clase. Ese movimiento de simplemente deslizar tu antebrazo derecho, acercándolo a tu cabeza, gracias a que tiras de la mano derecha con tu mano izquierda. ¿Y qué te parece? ¿Cómo es este movimiento ahora? ¿Es un poquito más fácil que antes? ¿Es un poquito más fluido que antes? Entonces, déjalo. Gira una vez tu cabeza para mirar algo que está sobre tu derecha. Otra vez algo para mirar algo que está sobre tu izquierda. Simplemente percibe cómo sientes tu cuello de un lado y del otro. Tu hombro de un lado y del otro. Tu espalda de un lado y del otro. Y entonces ahora, vamos a repetir estos movimientos del otro lado. Así que toma con tu mano derecha la mano izquierda. Llévalas detrás de tu cabeza. Y haz el movimiento inicial. Tira de tu mano izquierda y acerca el antebrazo izquierdo a tu cabeza. Suavemente. ¿Cómo es en este lugar? En este lado, perdón. ¿Es un poco más fácil? No hagas un gran esfuerzo. Deja tu cuello hablando. Y la próxima vez, ve a mirar tus manos hacia la derecha. Fluidamente, suavemente. Recuerda que diriges tu mirada y la cabeza sigue a la mirada. Pero no fuerces absolutamente nada. Si te cansas, lo dejas. Recuerda que te bajas, bajas los brazos. Y observa. ¿Qué empieza a pasar en los músculos de tus hombros y de tu cuello? ¿Sientes que algo empieza a soltar cuando bajas los brazos? Otra vez, repite el movimiento. Tira de tu mano izquierda, acerca el antebrazo a tu cabeza y déjalo ahí. Y ahí, muy cerquita de la cabeza, empieza a hacer círculos con el hombro. Perdón, con el codo izquierdo. Eso significa que tienes que soltar, dejar que se mueva desde el homóplato. Y por supuesto, permítele a tu pelvis participar, permítele a tu caja torácica ayudarte en este movimiento. Y cambia ahora la dirección del círculo. Son círculos chiquitos, no grandes. En la medida de tu posibilidad y de tu comodidad. Luego déjalo, descansa un momento. Baja los brazos. Respira. Percibe tu cuello, percibe tu columna. Tal vez tengas una sensación ahora de que la columna es mucho más larga. Y de que tu cuello es parte de tu columna. Vuelve otra vez. Toma tu mano izquierda con tu mano derecha. Lleva las manos detrás de la cabeza. Y ahora arquéate con las manos en el centro de tu cráneo. Redondea tu espalda. Mira con tus ojos hacia el suelo. Y ahora cuando tires del antebrazo izquierdo, ve enderezándote. Así que, cuando las manos vuelven al centro de tu cabeza, te redondeas. Cuando tiras de tu antebrazo izquierdo, te enderezas. Varias veces. Siente como es cada vez más fácil llevar tu antebrazo cerca de tu cabeza, de tu cráneo. Y estar muy, muy, muy erguida, muy derecha, derecho. Y es cada vez más fácil. Sientes que tu homóplato se puede abrir. Se puede mover allí en la espalda. Que tu pecho se abre. Bien, déjalo. Descansa. Y simplemente repite el movimiento inicial. Otra vez. Toma tu mano izquierda. Lleva las manos atrás de la cabeza. Y una vez más, mueve tu antebrazo izquierdo cerca de la cabeza y vuelve. Es más fácil. Cambia las manos. Hazlo con el otro antebrazo. Juega a pasar de un lado al otro. Tirando de una mano. Luego tirando de la otra. Déjalo. Gira tu cabeza a un lado. Gira tu cabeza al otro. Siente como percibes tu espalda cuando giras la cabeza. Participan ahora tus hombros de este giro. El centro de tu espalda. Y vete a caminar un poquito por tu habitación. Y comprueba como te sientes. Te espero en el próximo video. Espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal. Hasta pronto.